Tic Tac de María Isabel en Semana Pero es que los términos de estas petrograbaciones producen profunda perturbación Ejemplo, son frases como las de que hay que empezar a atacar a Fico Gutiérrez Infundiendo rumores en su contra, sacando la información por redes y canales de Whatsapp Hay que vender a Fico como una marioneta, dice uno de los asesores de Petro Cadenas de Whatsapp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico Hay que proyectar que Fico va a acabar con la economía de este país Que si Duque llegó al país a la crisis, Fico lo va a hundir Que la gente que salga a la calle, háganme el favor Que la gente que saca a la calle y la traquen y la roben, piense HP, esto es Fico E incluso uno de los asistentes, incómodo ante esta estrategia impúdica Pregunta, ¿cuál es el margen ético de esto? Ese es el tipo de cosas que se escuchan en los videos publicados por semana Cero escrúpulos Y esa ha sido la estrategia de las bodegas petristas todo este tiempo Que podrían terminar manejando el país Incluso se menciona el manejo de las finanzas de la campaña No hacer transacciones en dinero efectivo Acudir a otros métodos para evitar críticas Y para que no volviera a pasar, por ejemplo, lo que le pasó a Roy Barreras Que dejó olvidado en un hotel un maletín con fajos de billetes Nada, hasta este punto, es ilegal en estos petrovideos Pero es supremamente inmoral ¿Cómo será para que el senador Gustavo Bolívar Que no tuvo empacho en proveer a las primeras líneas de elementos Para actuar en las marchas ciudadanas contra la policía Sale a decir en sus redes sociales Siento vergüenza Y luego añade Hay gente que resta más de lo que suma ¿Se referirá al senador Roy Barreras? Y una última pregunta ¿Qué hace Alejandro Gaviria, hombre tan ajeno a las inmundicias políticas en esa campaña?